Hemos hecho una alianza estratégica con la Secretaría de Planeación y con la Alcaldía para que hoy se haga realidad el poder traer el servicio de gas a este barrio Pablo Acuña y a la expansión que va a tener Barranca Bermeja con el servicio de gas natural que hoy en día tiene un beneficio de ahorro entre el 70 y el 80%. Son 274 usuarios que van a poder empezar a contar con el servicio del gas. Esperamos que la obra en un mes aproximadamente esté culminada en términos de la red y a su vez la construcción de las redes internas para garantizar que cada casa tenga el servicio del gas. Claro, siente uno mucha felicidad y ahorita mismo por la economía que está tan costosa el gas ha subido, ha aumentado, es una bendición de Dios uno poder contar con este servicio de gas. Más de 13 años de existencia del barrio consolidado pero que no tenía ese servicio público y con todos los avances que hemos tenido en cartografías a través de todo el plan de ordenamiento territorial que aún sin aprobarse ya tenemos todas unas especificaciones técnicas que las estamos utilizando para que las empresas de servicio público instalen el gas pasando de pagar 80 mil pesos a pagar 14 mil, 15 mil pesos pero sobre todo a tener seguridad en sus hogares.